mira toda esta parte de aquí toda esta parte hasta donde está que el coyol todo esto así mira en línea recta todo esto hemos limpiado con un pacheco le digo yo pero él se llama aparicio todo esto está diciendo don antonio que más de media manzana prácticamente venimos como a las 10 porque traíamos agua también para regar el vivero de edin y regar el y regar el vivero tuyo pues y le echamos le echamos como se llama al café a este café le echamos uno que reverdece se llama tres cosas le echamos uno para la hormiga que lo molesta y sí pero fíjate que si va a haber que comprar que estaba mirando que hay unas plantas que tienen roya se llama que es una cosa que está jodiendo al café pues te va a ver que echarle mira le eche alto 10 parejo a todo esto que te estoy enseñando hicimos más de media manzana todo esto está ahí arriba mira con esas máquinas va a haber que comprar ese medicamento fíjate algunas plantas que lo tienen pero habría que echarle todas porque ese es un volvillo como volvillo que se que se pasa este no tiene aquí es lo que me estuvo enseñando este el café mira mira cómo queda de limpio a este mira así como este mira mira la hoja como está de lugar vuelta y este mira esta es la bendita roya que hace que bote toda la hoja pero así como éste no lo tiene o bien que tiene unas pringas en una entonces va a ver qué y aplicarle pues está toda la parte de del café grande que siempre el año pasado todo esto prácticamente se ha hecho creo que en otro día se termina prácticamente con dos personas piensa y hace más de menos la manzana fiat la temprana con 400 lempiras y la máquina vos apodas lo que gastas 2 mil 400 lempiras de gasta y mira el café que aquel día venimos a regar mira cómo está de bonito y la solota lo estoy mostrando mira cómo está de bonito el café que queremos hay unos que sí mira está echando hoja nueva pues todo lo regamos aquel día mira esto fueron regados aquel día que lo regamos con bombas cuando te mandé el vídeo mirá que le eche un mirá qué bonito esta vez casi todo volvió a reverdecer mira este tiene hoja nueva le conviene un abono y le conviene un rey un enraizador ya está mira no había venido hasta puede ser que algunos toques que quiere sembrarlo porque puede ser que se se pierdan pero que están vivo vivo el café no ha querido no ha querido llover fiat en todo desde días pues no ha querido llover prácticamente aquí ya está sembrado todo hasta ahí abajo hasta allá debajo el mango 347 plantas y acabo a él de pagar ahora muchas y el café este qué y también está tirando este es el renuevo que está tirando mirarlo de la hojita que está tirando nueva y este mira todo eso se regó digo mira está está chulo puede ser que cambiemos alguno verdad ahí estamos limpiando a ver que resembrar también también otras plantas ahí está la hoja nueva mira con hoja nuevo porque como no ha querido llover está bastante duro mira hoja nueva y está bien bastante bastante reseco todo eso ya está ya está sembrado mira todo eso sólo falta la parte de allá que aparte ya que es como un cuarto el que falta y ahí todo pues el muchacho sembró y regó a la vez porque le pedió si va a sembrarle mira este momento se había requemado pero ahí viene el renuevo de la de las hojitas mira esas son hojas nuevas producto del abono que que se le echó aquí prácticamente estás como una manzana un cuarto falta el otro lado y en lo que hay que lo que hay que resembrar